Están ciegas las ventanas y alto el techo El invierno se ha quedado a residir De mi ronco pecho salen blusas, risas, gritos Y no dejo el rito de limpiar y sacudir Todas las mañanas se la miento al boiler Y de paso a ese que hace días se fue No es posible que ninguno de los dos malditos Sean capaces de envibiar a una mujer A una mujer A una mujer A una mujer Bueno, hola, soy Nina Galindo Y pues mando un afectuoso saludo al programa Buscando el Rock Mexicano Y pues aquí estamos, vivitos y coleando Bueno, desde niña me gustó cantar Y participé con algunos grupos Pero no de manera profesional En el 84 más o menos tengo un reencuentro con Roberto Ponce Y me topo con todo este movimiento rupestre Conozco a Rodrigo González Bueno, a Jaime López A Roberto González Gerardo Enciso Armando Rosas Después a Carlos Arellano Y aunque yo hacía otras cosas muy comerciales Cuando me encuentro con Roberto Viene un reencuentro con él Porque lo conozco desde 72 más o menos Decidimos hacer un dueto que es Cayo y Colmillo Y pues de ahí yo dije Yo esto es lo que quiero hacer Es con lo que me identifico Es mi generación Es la manera de expresar los temas de ellos De ellos y de ellas Porque también interpretó a mujeres como a Laura Vitia Y pues de ahí Como que en los ochentas Pues tuvo mucha efervescencia Parte de los noventa Pero también había otros espacios No nada más estaba En Red Educación Que nos apoyaba Sino que también estereo joven Pero había muchos foros Por ejemplo Trabajabas en muchos teatros del Seguro Social Del Issste Unidades Habitacionales Trabajabas en la UNAM En todas las facultades SH preparatorias En EPS o en APS En el Poli Te mandaban Hacienda A trabajar también Trabajabas también En hospitales Trabajabas en oficinas gubernamentales A los empleados Les llevaban este tipo de propuestas Trabajabas hasta en la calle Me acuerdo en el Zócalo Por parte del CREA Del Acepto Te mandaban este En el Zócalo Pero no como lo forman ahora Sino en la esquinita Que está de la catedral Ese pasaje Del lado izquierdo De la catedral Ahí te plantas O sea tú llegabas Con las bocinas El equipo Te plantabas Y tocabas Bueno por supuesto Ya después vinieron Muchos festivales Culturales Muchos antritos Pero lo interesante De antes Es que Si le daban a la gente Su derecho a la cultura Y su derecho A otras opciones A otras propuestas musicales Cosa que ahora no existe Ahora tú tienes que competir Con Televisa O con la academia O Canal 13 O CESA O CESA Esas grandes producciones Cuando uno ni siquiera Tiene acceso A los medios de comunicación O a la discusión en radio Porque pues Son producciones independientes Las que haces No pagas payola Y me parece Crítico Esto Que Que cada vez se cierran Más espacios Que cada vez Hay menos lugares Donde trabajar Cuando la gente Tiene derecho A la recreación Y a la cultura Y a la diversidad Esta Cuando me parece Que aquí Se hacen cosas De calidad En cuanto A músicos En cuanto a composición En cuanto a interpretación En cuanto a lo que quieras Tú ves A las nueve generaciones Que vienen Con un ponche Este Fuerte ¿No? Esto es lo que me parece Y además Es un robo Porque En todos lados Me refiero A A todo lo que se dedica A la cultura O a las En fin Secretaría de Cultura Consejo Nacional Para la Cultura Y las Artes Las mismas delegaciones Los estados Todo el mundo Tiene un proyecto Que además Muchos ahora Lo han hecho Cultura y Turismo Hazme el favor ¿No? O sea Como que ¿Qué tiene que ver Una cosa con la otra? ¿No? Entonces Existe un presupuesto Para esto No estamos esperando Que El Papá Gobierno Nos resuelva ¿No? Pero ¿Qué pasa entonces Con este lado De la música? ¿Y qué? ¿Dónde está todo Lo que había Antes? ¿En dónde se ha quedado Todo esto? ¿No? ¿En qué lo gastan? ¿No? Y digo ¿Tenemos derecho O de trabajar O qué quieren Que seamos narcos O qué? ¿No? Ajá Perfecto Pues te digo Había muchos foros Y muchos espacios Ahora por el lado Vamos a hablar De los perredistas Aquí en la ciudad Yo siento que Cuando estuvo Cuauhtémoc Se hicieron cosas Con el Instituto de Cultura Que ahora es Secretaría de Cultura Con Rosario Robles Por supuesto Andrés Manuel También con Encinas Pero entró Ebrard Y La Secretaría de Cultura De la Ciudad de México Está de adorno No es posible Que contraten A grupos como Y no tengo nada En contra De Digo Por decir Banda Limón O un grupo De estos Cuando la gente Va a Palenques Tiene otras posibilidades De verlos Y lo digo esto Porque El señor Ebrard Yo no sé qué política Decidió hacer En la Secretaría de Cultura Pero desapareció Un festival Muy importante Que era el festival De primavera Noche de primavera Que Que era una propuesta Muy interesante Porque Era una diversidad De música En el centro histórico En diferentes foros Diferentes espacios A la gente Le encantaba Después Bueno Había una cuestión Que era Artes por todas partes Que era Una beca Que te pagaban Muy poco Y yo creo Y yo creo que estaba Mal planteado El concepto Porque Esa beca La deberían De haber propuesto Y dado Según las trayectorias De cada artista Porque lo que pagaban Pues era miserable ¿No? Cuando tú ya tienes En mi caso 28 años en esto Más o menos ¿No? Entonces Estaba muy bien Pero yo creo que también Deberían de diferenciar Con trayectorias Y con gente Que empieza Etcétera ¿No? Bueno pues ya ni eso ¿No? La quitaron Y era interesante Porque también Era esto Como ir a muchos espacios De la ciudad Este Las prepas Que puso Andrés Manuel Universidades Recursorios Este En fin ¿No? Era así Casas de cultura ¿No? De Yo me pregunto Casas de cultura De las delegaciones Antes se hacían Tantas cosas ¿Qué están haciendo Con las calzas de cultura Macramé? ¿No? Este ¿Qué pasa Con todos esos espacios? Y no nos pueden decir Que no hay presupuesto Porque lo hay El Consejo Nacional También era interesante Constantemente Había conciertos Allá en Churubusco ¿No? Y ahora ¿Quién sabe Qué les pasa? ¿No? Y bueno Esto es también A raíz de Fox Y Yo No es que esté Defendiendo A los Priistas Tampoco me malinterpreten Mucho menos A los Panistas ¿No? Después de lo que han dejado Como país ¿No? Pero Sí quiero decir Que a mí Los perredistas Me decepcionaron Mucho como artista ¿No? Porque sí Muchos de nosotros Fuimos utilizados Desde que eran PESUM Siempre apoyamos Fuimos eventos Porque creíamos En muchas cosas Digo Desde que empezó Lo de los chuchos Y el esparadarazo Que le dieron a Andrés Manuel Pues ya dejaron Mucho que desear Y se engolosinaron Como cualquiera O peor que cualquiera ¿No? Les llegó el pastel Y hasta las herencias Se tragaron ¿No? Entonces Este Pues Un país Que olvida A sus artistas A la gente creativa Y me refiero A este Pues No nada más Hablo por mi generación ¿No? Hablo Aunque yo creo Que nosotros Somos pioneros En muchos aspectos ¿No? Y simplemente Yo sigo Escuchando una canción De Rodrigo González Y para mí Está vigente ¿No? Sus rolas Como la de muchos De mis compositores ¿No? La mayoría Por eso Soy privilegiada Creo que No fui nada tonta En En haber escogido A estos compositores Porque Creo que son muy importantes Que realmente Han trascendido Y que están dejando Una huella Entonces Es muy triste Un país Que está perdiendo Su identidad ¿No? Mucho de lo que Pasaba con nosotros Era Olvidarse un poco De Cantar en inglés ¿No? Vamos a hablar En nuestro idioma Vamos a comunicarnos En nuestro idioma Para que la gente Entienda De que estás hablando Y la gente Se identifique Con eso Entonces Es muy jodido Es muy jodido Esto que está pasando Y Yo sé que la gente Está desgastada Porque de pronto Sería importante Que Nos uniéramos ¿No? Que nos hiciéramos Escuchar ¿No? Y valer a nuestro trabajo Pero Pues no La gente anda Tras la chuleta ¿No? Cada vez está peor Cada quien Tiene sus intereses Pero sí Creo que es importante Reflexionar en esto ¿No? Que Que pasa Este Y que pasa Con lo que Tenemos derecho Todos Nosotros tenemos Derecho a trabajar Y la gente En general Tiene derecho A la recreación Y a la cultura La gente Está ávida De tener Otras propuestas La gente Está harta De lo mismo Y la gente Está totalmente Enajenada Por lo que Les zamban En la tele Y les jamban Por el radio ¿No? Eso es todo Bueno Este Con el dueto Con Roberto Pues Digo Nos conocíamos Ya había una amistad De muchos años Y Para mí Es un Compositor Muy importante Y Como dueto Pues Nos divertíamos Mucho Fue una experiencia Muy padre Con Rodrigo De Llarzabal Por ejemplo En radioeducación Nos hacía Grabaciones A todos ¿No? Él nos programaba Ha sido un gran apoyo También para este movimiento Pues Sergio García Cineaste Cineasta Que en paz descanse Murió hace Me parece un par de años Nos invita A un toque del rock Este Al documental Y Pues ahí hicimos Este Una intervención Pero Pues no sé Es que nos la pasábamos En la bohemia ¿Eh? Todos ¿No? Todos en la bohemia Y que había toquín Que en el chopo ¿No? Que había toquín En el tecolote Y te digo Era la cantidad De espacios Que no te puedes imaginar ¿No? Incluso hasta la prensa Ha cambiado Porque Constantemente Aunque tú no sacaras Un disco O qué sé yo Te estaban buscando Te entrevistaban Te pedían opinión Ahora en muchos lugares Yo creo que hay que pagar ¿No? Para que te entrevisten Todo Está volteado Todo De Roberto Ponce Duramos Pues unos Dos años Juntos Tres Después Él se fue Un tiempo A Villahermosa Que por cierto Fíjate También eso Es otra cosa Antes En las ferias Por ejemplo La feria De Villahermosa O la feria De Aguascalientes Existía un espacio Cultural ¿No? Había un foro Donde iban Diferentes propuestas Llámale rock Salsa Canto nuevo Etcétera ¿No? Lo que quieras Y lo comercial Los artistas Consagrados ¿No? Se presentaban En los palenties Pues hasta eso Se ha perdido ¿No? Bueno Después Este Formamos un grupo Escape Me acompañó El grupo Escape Después me acompañó El grupo O follaje Después se sigue La matadando Que hasta la fecha Es este Ahora es Nina Galindo Y la mala hierba ¿No? Pues Hay músicos Como Extrañables Como el maestro Jorge García Montemayor Que hace dirección Musical Y arreglos Llevamos Trabajando Yo creo que juntos Unos 20 años Fácil ¿No? Está el maestro Jorge Velasco En el bajo Gustavo Rivero En la batería Y a veces Tenemos algunos Invitados ¿No? Como Chavita En el sax Bueno Y está el Jorge Cacho El Cachito Que es mi representante Y mi bizcocho ¿No? Ya llevamos 12 años juntos Que no cualquiera ¿Eh? Y menos yo ¿No? Este Y bueno Pues Los que me conocen Saben que tengo Cuatro producciones Discográficas Que he participado En otros Proyectos Con otros compañeros Que ahorita Estoy haciendo Mi disco Y estoy contando Con el apoyo Especial De Antonio Valdés Un gran amigo Y Josué Vergara Y por supuesto Mis músicos Y mis compositores Que me han autorizado Grabar sus rolas Pero esto Se está cocinando Y bueno Tiene que haber trabajo Porque mientras Esto siga parado Este Pues ni modo Que Grabe Yo creo que ya voy A volverme corrupta Porque creo que Es lo único Que funciona En este país Nada más quisiera Encontrar por dónde ¿No? Los vínculos Sí Sí ¿No? 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 Gracias.